Hola, bienvenidas. Y el año 60 vinimos a vivir a la pedrera. Había un piso por alquilar y entonces lo alquilamos 300 metros cuadrados. No hacía falta poner muebles. Vacío ya era muy bonito. Fuimos comprando mucho mueble modernista. La habitación que más me gusta es esta, el techo. Cada dormitorio tiene el techo diferente. Y tengo los signos de los juegos florales. Fe, patria y amor. Y aquí está la firma de Gaudí. Cocina. La cocina económica iba con carbón. Venía el carbonero con sacos para cada piso porque cocinaban con esto. Mi marido lo decía siempre. Era un privilegio vivir aquí, en la casa de Gaudí. Y además se paseaba por el pasillo y me decía, estoy inspirándome para luego escribir. Gaudí era el arquitecto del silencio y de la luminosidad. Primero, que no se creen que vivo en la pedrera. Digo, pues venir a casa. Pero no te molestan los turistas. No. Los turistas están en la calle. No en mi piso. Y no usan mi ascensor. No me molestan nada los turistas. Y no, que no te molestan nada los turistas. y